¿Cómo puedo sacar provecho de la información de mi factura? Resumen de los importes contratados e importe total de la factura. Descripción de la tarifa contratada y periodo de facturación. Consumo total de datos en megas durante el periodo de facturación. Fórmula para convertir megas en gigas. X megas entre 1024 igual al total de gigas. Por ejemplo, 12.133 entre 1024 es igual a 11,87 gigas. Saber cuántos gigas has consumido y hacer el seguimiento a lo largo de los meses te permitirá saber si la tarifa que tienes contratada es la adecuada. Total de minutos de consumo de voz. Las llamadas entre líneas de Somos Conexión son gratuitas. Si la tarifa que tienes contratada no se ajusta a tus necesidades, puedes cambiarla sin ninguna penalización. Visita nuestra web y diseña la tarifa que mejor se da ante a ti. Somosconexión.coop 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 Somosconexión.coop